bienvenidos amigos amigas a una nueva información les saludo una vez más su servidor Jaime de crítica Duramex 8 de noviembre del año 2020 amigos hoy tenemos tremenda información y es que hoy estaremos hablando sobre los chayoteros muchos ustedes ya conocen a distintos individuos distintos personajes que en tiempos de Enrique Peña Nieto en tiempos de Felipe Calerón de Vicente Fox y nos podemos remontar un poquito más atrás qué pasaba que eran personajes financiados por gobiernos hoy veremos y es que se destapó la cloaca es impresionante todo esto hoy se destapa como un ex publicista en tiempos de Rosario Robles Berlanga en el sexenio de Enrique Peña Nieto salió muy beneficiado hoy veremos de quién se trata con cuántos contratos se benefició y cuáles son las cantidades de dinero de cuánto fue el billetazo es que les digo es increíble es tremendo hoy se va por la cloaca y veremos a quién financió Rosario Robles en aquel entonces amigos tenemos información interesante los invitamos a que se queden con nosotros vámonos con la información los soya y se evadúa los soplones del sexenio de Peña Nieto que buscan delatar a otros para salvarse hemos estado dándole seguimiento a lo que es Rosario Robles a lo que es Enrique Peña Nieto a lo que es la estafa maestra en estos últimos días yo les he dado a conocer el tema de Emilio se abadúa este ex funcionario que estuvo yendo de la mano de Rosario Robles al interior de la sedatu y la sede sol respectivamente y bueno ha sido uno de estos personajes quien ha sido muy incómodo para Enrique Peña Nieto y Rosario Robles en estas últimas horas porque porque él ya está dispuesto a colaborar con la Fiscalía General de la República para embarrar a sus ex jefes el tema de la lista de chayoteros bueno independientemente ya de las tranzas que estuvimos hablando hace un par de segundos sobre el Emilio se abadúa sobre la estafa maestra pues amigos sin los chayoteros sin los medios de comunicación nada de esto hubiese sido posible estuvieron a punto de salirse con la suya sí pero afortunadamente no fue así sabemos que hay muchos chayoteros Joaquín López Dóriga Federico Riola Oscar Mario Beteta Cayo de Hacha Ricardo Alemán Adela Micha y demás personajes bueno hoy vamos a concentrarnos en una persona que se benefició muy bien en el tema de la estafa maestra y todas las cochinadas que hizo Rosario Robles en su administración se los tengo aquí en pantalla vamos a entrar a detalles amigos por años Rosario Robles benefició al publicista Luis Kelly con contratos millonarios revela proceso vamos a ver de qué se trata Rosario Robles Berlanga ex secretario de desarrollo social habría beneficiado durante años al publicista Luis Kelly Ramírez y sus empresas con contratos millonarios pese a denuncias por irregularidades reveló hoy la revista proceso ojo de esa cifra al menos 44 millones 139 mil fueron contratos directos que le fueron entregados a la red de empresas vinculadas a Kelly su familia y sus colaboradores a través de la llamada estafa maestra reportó el periodista Juan Omar Fierro la relación entre Rosario Robles con el publicista inició en 1999 que les parece cuando la exfuncionaria se desempeñaba como jefa de gobierno sustituta en el entonces distrito federal y lo contrató para promover su imagen política en ese tiempo las empresas publicidad cine y vídeo y tv de mente de la familia Kelly Ramírez recibieron ocho contratos por adjudicación directa entre 1999 y 2000 que sumarían más de 200 millones de pesos proceso entrevistó a Carlos Alejandro Franco un ex trabajador de ambas empresas que denunció que desde 2001 que esos contratos incluían un sobreprecio de hasta 180 millones de pesos pues las producciones en realidad costaban 20 millones es que les digo es es impresionante es es increíble pero ya estos dos personajes dos individuos lo que es este empresario publicista Luis Kelly ya tenía una relación desde 1999 aquí lo ha señalado la nota entonces año con año fue avanzando fue creciendo en la empresa y Rosario Robles pues seguía beneficiando a este publicista aquí es cuando nosotros nos damos cuenta de cómo es realidad el tema de los chayoteros o sea no es ficción no es que los ciudadanos no es que los mexicanos digamos no es que los chayoteros son chayoteros y y nosotros nos consta nos consta porque todos los días estamos viendo cómo los chayoteros defienden a gobiernos anteriores defienden a funcionarios no sólo es que digamos nosotros eso es que ahí está en la lista es que ahí están las cifras y ustedes las pueden observar cuánta cantidad de dinero no se llevaron cada uno de estos personajes es muy fuerte esto para este empresario publicista Luis Kelly un gancho al hígado recordar que en estos momentos Rosario Robles está en una situación muy complicada giran una nueva orden de aprehensión en contra de Rosario Robles por el tema de delincuencia organizada esta también lo tiene muy preocupada ella esta es información que se da a conocer hace dos días el 6 de noviembre se dio a conocer toda esta información Rosario Robles está muy temerosa inclusive ella compartió una carta hace unas semanas donde decía que la Fiscalía General de la República la tenía como rehén que era una venganza de parte de Andrés Manuel López Obrador que era una venganza de parte del gobierno de la república pues que también si Rosario Robles no quiere soltar la sopa no quiere colaborar no quiere decir nada al respecto pues tampoco que no espere que va a tener un trato bueno digno vaya entonces esa es la situación en torno a Rosario Robles y este es un vídeo para que ustedes vean la realidad de las cosas y lo que ocurría en sexenios pasados el vínculo entre publicistas entre chayoteros entre periodistas reporteros como ustedes gusten denominarlo con los gobiernos anteriores impresionante esta información amigos vámonos con más temas estos son temas muy importantes la Guardia Nacional se accidenta en Acaponeta Nayarit y vamos a ver las cifras desafortunadamente esto ocurrió amigos hay que darlo a conocer un saldo de 11 heridos y dos pérdidas dejó el accidente automovilístico ocurrido en el kilómetro 2 más 500 de la carretera Acaponeta Tecuala en Nayarit donde se sabe una camioneta civil impactó contra un vehículo de la Guardia Nacional entonces ahí están las cifras desafortunadamente están las imágenes dos pérdidas que esto es lamentable pero amigos ahí está algunos datos adicionales sabemos que la Guardia Nacional constantemente se está rifando el físico están saliendo a las calles y son cosas que en algún momento pueden ocurrir son momentitos son lapsos de segundo donde cualquier cosa puede suceder ahí está la información vámonos con otros temas y este es un tema más positivo amigos una excelente noticia que quiero compartir aquí con todos ustedes gobierno de AMLO dará 1600 becas en el extranjero para médicos que estudien una especialidad es una muy buena noticia miren como se informó anteriormente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca revertir el déficit de médicos especialistas que se han ido incrementando desde sexenios anteriores por lo que ya anunció un plan para fortalecer el sistema de salud pública a través de un examen para los médicos generales ofrecerán 9449 nuevas plazas becas para estudiar la especialidad por lo que habrá 18929 plazas becas lo que representa un aumento perdón del 100% con respecto al año 2019 esto es una excelente noticia amigos sabemos que el tema de los especializados aquí en México el tema del personal ha sido muy solicitado ante lo que es el tema de la pandemia ante el tema de COVID todo esto es muy positivo ya también para ayudar a los jóvenes que también ya se especialicen hagan su carrera debidamente y bueno que estén por supuesto al mando al cargo de millones de mexicanos amigos porque es una excelente labor la que realizan cada uno de estos médicos cada uno de estos especialistas quienes por supuesto están en el sector salud por eso amigos por eso precisamente salvando vidas ante un tema que es fundamental trascendental el COVID-19 se merecen un aplauso y se merecen el apoyo total de parte de los mexicanos y de parte del gobierno federal pues amigos esa es la información que tenemos para todos ustedes el día de hoy cuál es su reacción cuál es su perspectiva sobre esa información que analizamos aquí con todos ustedes amigos eso fue todo por el día de hoy suscríbanse a este canal compartan esta información un gustazo tenerlos aquí con todos con todos nosotros que pasen un excelente día les saluda su servidor Jaime de crítica Duramex y nos vemos a la próxima